A donde te metiste Tú te olvidas de mí 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 Eso no me gusta Yo no sé donde te metes Eso no me gusta Mándote vengo a ver Eso no me gusta Mal de ti ya estoy pensando Eso no me gusta Y no me está gustando Eso no me gusta Eso no me gusta Cuando te vengo a ver Eso no me gusta Un cuento me sabes hacer Eso no me gusta Yo no sé dónde tú estabas Eso no me gusta A mí, dímelo querida Eso no me gusta Todo nuestro se termina Eso no me gusta Yo no sé dónde te metes Eso no me gusta Cuando te vengo a ver Eso no me gusta Mal de ti estoy pensando Y no me está gustando junto Música Gracias por ver el video.